...vehículos y se lo llevan al canódromo, entonces le ponen una multa a la gente supuestamente porque estaba, ok, estaba violando el toque de queda, vamos a suponer que fuera así, y la gente va y paga la multa de los 5 mil pesos y la lleva allá al canódromo, mire yo vine a buscar mi vehículo y ya yo pagué, no, tú tienes que traer un papelito firmado por algún coronel que tú conozcas, o sea que ya yo pagué mi multa y como quiera el vehículo no me lo vas a entregar, no, porque tú tienes que traer que un coronel de la orden de que te entreguen el vehículo, y si te descuida dos días cuando tú vas el vehículo está desmantelado, o pero y que vaina es este, y que grupo de tigres es este, o y que tigres es este, y este deseo de robar, pero y como es, porque yo no entiendo, yo no entiendo señores, no, no lo comprendo, señor, no lo entiendo, no lo puedo asimilar, en un momento que están hablando de aumentarle los salarios a los policías y de someterlos a un programa de bienestar social y de seguridad social, y siguen robando, y de manera descarada, y de manera descarada, a mí me daba gana de entender, que para crearle problemas al gobierno, porque, porque no tiene otro sentido, no hay una justificación para eso, no tiene otro sentido, increíble, no tiene, no, oye señor, no tiene otro sentido que no sea crear problemas, coño, y yo quisiera, coño, que aparezca un general de cinco estrellas, coño, que quiera quitarme mi vehículo en la calle, para que vean como es que se muere un hombre en la calle, coño, abusadores, coño, ya uno está harto en el coño de esta vaina, salimos del PLD, coñazo, y ahora vamos también a caer en esta vaina, un sistema de extorsión, eh, porque es un sistema de extorsión, coño, que es un mandidaje esa vaina, ya, ya, sí, esa vaina, esa policía, óyeme, no estamos hablando, si se van a meter esa vaina, eso es caso perdido, esa vaina, eso es de la policía, mira.